¿Qué tal mi gente linda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinando con Amor. Yo soy su amiga Mari. Y hoy vamos a continuar con nuestro plan de nutrición haciendo el menú para el día miércoles. Incluyendo una receta de requesón con vegetales. Espero que les guste. Ok, pues continuando con nuestro plan de nutrición. Hoy vamos a cocinar para el día miércoles nuestro desayuno, comida y cena. Empezamos. Ok, pues para nuestro desayuno únicamente nos pide un huevo, pan integral, fruta y leche. Así es como yo me lo hago. El huevo yo lo hice así como en una tortilla. Tú lo puedes hacer como a ti te guste. Ok, entonces es la fruta, el pan, el huevo y la leche. Esto es mi desayuno simple, rápido y sencillo. Continuamos con el almuerzo. Ok, pues para nuestro almuerzo haciendo una recopilación de lo que comimos el lunes que fue pollo, el martes fue pescado. Y hoy miércoles vamos a variar un poquito y vamos a cocinar requesón. Vamos a hacer una receta que es requesón a la mexicana con vegetales. En este caso yo voy a utilizar calabacitas. Ok, los ingredientes para preparar esta deliciosa receta son requesón, cebolla picadita, tomate picado, chile jalapeño al gusto, sal y pimienta. Y de vegetal voy a utilizar calabacitas. Empezamos a cocinar. Pues lo primero que vamos a hacer es poner a calentar nuestra cazuela. Le ponemos unas dos cucharaditas de aceite de oliva, no mucho, nada más poquito. Ok, ya nuestro aceite está caliente. Vamos a agregar la cebolla. Junto con el chile. Esperemos a que cambie de color la cebolla. En este momento le agregamos el tomate. Y lo dejamos un minutito a que se fría un poquito todos los ingredientes que acabamos de poner. Ok, pues ya dejamos un minuto cocinar el tomate. Ahora le vamos a agregar el requesón. Y lo movemos muy bien. Que se mezcle con todos los ingredientes. Ok, ya que está todo revuelto vamos a dejarlo aquí un minutito. Ya que está todo revuelto lo dejamos aquí un poquito tiempo para que se integren todo. Y luego lo vamos a probar para ver cómo está de sal, si necesita, porque hay requesón que ya trae sal. Entonces lo probamos. Y si necesita sal, le vamos a agregar un poquito más. Y le agregamos su pimienta. Lo revolvemos todo muy bien. Y nuestro platillo ya está. Ahora lo que voy a hacer es apartar un poquito antes de agregarle los vegetales. Ahorita les platico por qué. Este ya está. Ahora le vamos a poner las calabacitas aquí mismo. Igualmente los integramos todo. Lo movemos muy bien. Y lo vamos a tapar, a dejarlo hasta que las calabacitas se ablanden. Ok, pues en este momento apagamos nuestras calabacitas. Lo vamos a probar para ver cómo están de sal. Vamos a ponerle un poquito más. Las movemos muy bien. Las tapamos y las dejamos reposar por unos 2 minutos. Ok, así nos quedó nuestra receta del requesón con calabacitas. Ok, y como ven, está todo nuestro menú completo de nuestro plan de nutrición del día miércoles. Lo que vamos a desayunar el día miércoles es un huevo, un pan integral, en este caso yo lo tosté, una taza de fruta de tu preferencia y un vaso de 8 onzas de leche. Yo utilizo la leche de almendras sin azúcar. Para el almuerzo vamos a hacer, como ya hicimos, nuestras calabacitas con requesón, que es la proteína, en este caso la llevan el requesón. Y nuestra ensalada la vamos a aderezar, en este caso yo voy a utilizar nada más limón y un poquito de sal. Y nuestros vegetales, pues es la calabacita que va incluida en la receta. Esto lo vamos a acompañar también con una taza de fruta de tu preferencia, un vaso de agua y también vamos a comer una tortilla integral. La puedes comer así en taquito o en este caso yo también la tosté. Y pasamos a nuestra cena. Se recuerdan que les dije que iba a apartar, antes de ponerle las calabazas, aparté un poquito. La misma que yo hago para el almuerzo, la utilizo para la cena, pero como la cena ya no nos pide vegetales, simplemente es como el requesón a la mexicana, así con tomate, cebolla y su ensalada, bastante ensalada. Y una tortilla también, ya sea tostada o así blandita, también la vas a acompañar con una taza de fruta de tu preferencia y un vaso de agua. Este es todo nuestro menú para desayunar, comer y cenar el día miércoles. Ok mi gente, pues esto ha sido todo por hoy. Y como siempre te pido, si te ha gustado este video, no te olvides de darme un like y suscribirte a mi canal. Subimos videos cada martes. Y como siempre me despido de ustedes con la frase del día que dice, Aquel que domina a otros es fuerte. Aquel que se domina a sí mismo es poderoso. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo video. Bye. Que Dios los bendiga. Bye. Bye. Bye.